Banco Crédito Agrícola de Cartago. A mí me embarcaron en esto por la travesura mía de haber producido un programa de remembranzas hace algunos años y que por un buen rato, como desde el año 75 al 94, anduvimos haciendo esa olla y no es porque yo sea historiador, todos saben que lo que fui fue profesor de educación física, de eso me pueden hacer cualquier pregunta, pero además aquí está Franco, aquí está Sergio, aquí está Rogelio y muchos más. Sí, promotor cultural sí soy, tengo formación para eso. No, gracias a este comité, a esta iniciativa de María Marta, de Grace Fonseca, de Gabriela Araya, de Esperanza Cerdas, de Yanín Campos, de verdad no me queda nadie. Y Mejoño también, sí. Ah, bueno, bueno, ya reparado y todo. Así nomás. Que han tenido la iniciativa de hacer actos que conmemoren esa institución que nace en Cartago en aquellos tiempos en que los cartagos eran visionarios, en que la gente de Cartago, los dirigentes de Cartago, los líderes de Cartago, soñaban con Cartago y con Costa Rica. Hemos dejado de tener instituciones como estas, tal vez la última fue el tecnológico, pero antes una cosa de la magnitud del Colegio San Luis Gonzaga, del Balneario Bellavista, que eran proyectos internacionales con grandes proyecciones y promotores verdaderamente de desarrollo, no de crecimiento, de desarrollo. Gente que manejaba el concepto de desarrollo con gran criterio. Esos hombres visionarios que hicieron todo eso, todavía, bueno, la Jacek, sí, o hay instituciones que han tenido eso, pero son cada vez pocas. El banco es parte de ese pensamiento cartaginés, visionario y futurista. Una vez alguien dijo por ahí que aquí no se volvían a hacer cosas, ya fue allá como en los años 70 para acá, porque todos nuestros dirigentes soñaban con una curula y nadie soñaba con Cartago. Y entonces cuando dejaran de soñar un poquito de esa curula, empezamos otra vez a ver grandes proyectos y grandes obras cartaginesas. El Banco Crédito Agrícola de Cartago es una de esas instituciones que nacen del amor, nacen de la necesidad, nacen en forma holística, por decirlo en palabras bonitas, no nacen de una ley, ni de una huelga, ni de un paro, nacen por amor, nacen en forma holística. Y por eso estamos aquí, porque lo llevamos en el corazón y realmente las cosas que se llevan en el corazón para toda la vida prevalecerán. El día que dejemos de recordar el banco, ese día verdaderamente muere o se duerme, todavía no está muerto ni está dormido, aquí está. Así que gracias a todos ustedes por mostrarles ese afecto por una institución que honra a Cartago. Lo que vamos a hacer es una tertulia, de tal manera que este micrófono tiene el cordón muy largo y da para todos. Y ahí hay otro también, por un lado y por otro. Necesitamos los micrófonos por razones de grabación, por razones técnicas, pero no le tengamos miedo y hablemos, contemos, traigamos a nuestra mente, conectemos nuestra mente y nuestro corazón con esta bella institución y recordemos cosas que serán de mucha valía para cosas que vendrán también del banco en el campo histórico. No tenemos la formalidad de presentar expositores, sino que los expositores nos sintamos todos cuando se nos ocurra algo. Sin embargo, por razones cronológicas, o de edad, más bien de edad, ¿verdad? Le vamos a pasar a Franco Fernández, que nos ubique en la parte histórica, sin menoscabo que esto sea una conversación y que podamos levantar la manita. María Marta les lleva el micrófono y podemos hacer, o por allá va, hacemos conversación de esto, de así nos enriquecemos todos. Muchas gracias. Comenzamos sobre la génesis. ¿Cómo comenzó el banco, Franco? Gracias por tener prioridad con los de la tercera edad. Está muy al tanto el gobierno de Carlitos. Muy bien, parece muy bien. Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. A mí me habían invitado para un conversatorio, que íbamos a conversar. Entonces, creo que nadie viene preparado como para una disertación ni cosa por el estilo, sino conversar sobre todo, que veo que hay mucha gente que estuvo, que eran funcionarios y servidores del banco. Esos son los que más cosas nos pueden contar, que los que estuvimos fuera del banco, excepto cuando nos hacían los cobros y había que esconderse más bien. Banco Crédito Agrícola de Cartagua, Sociedad Anónima, Banco Crédito Agrícola de Cartagua. Creo que era el verdadero nombre. Al menos si estaba en la escritura que se hizo el primero de junio en la oficina de don Genero. Antes de que siga Franco, disculpa. www.ondouned.com está transmitiendo esto. Pueden llamar a sus casas para que les oigan. www.ondouned.com. Así es, Sebastián. Ok. Facebook. Facebook de Onda Uned también. Pueden avisar para que les escuchen. Gracias, disculpame, Franco. Se me olvidó lo que estaba hablando. Bueno, en 1910, que fue un terremoto más grande que el terremoto de haber cerrado el Banco Crédito Agrícola, había solo bancos que no eran de Cartago, sino que eran sucursales, que era el Banco Mercantil, con don Nicolás Casasola, y un banco también que era gerente, don Julio Peña, que era gerente de Saso y Piri, pero tenía su sede en San José. El problema que se va a venir es que viene la Primera Guerra Mundial, hay una crisis económica en el mundo, los grandes bancos y sucursales de los grandes bancos, casi todas cierran en el occidente. Nosotros fuimos muy afectados por esta crisis económica que se da, sobre todo en el 1917. Y Cartago quedó nada más con una casa de préstamos, que aquí le han llamado banco, pues es una casa de préstamos, que funcionaba donde estaba el Salón París, que es de la familia Rivera. Era gente muy desarrollista, pero el negocio era préstamos bancarios, con hipotecas o no sé, con todas las formalidades del caso para asegurarse de sus préstamos. Pero existía la necesidad de un banco en sentido estricto, la palabra, no solo para préstamos, sino que para servicios de cobro, para servicios de pago, para pagar impuestos, cosas de esa naturaleza, que no existía en Cartago. Entonces, nuestro héroe, que es don Maximiliano Peralta, es un hombre que es increíble, la labor de don famoso Max Peralta. Don Maximiliano Peralta fue prácticamente el que tuvo la idea de hacer un banco en sentido estricto de la palabra. Y se estuvieron reuniendo informalmente con una serie de amigos, inclusive con la familia Rivera. La familia Rivera, a pesar de que tenía una casa de préstamos, por decirlo en alguna forma, ellos querían que también se formara un banco en sentido estricto de la palabra, con todas las características que debe tener un banco. Y llama a una serie de gente que tenía algunos recursos, y es así como se instalan el 14 de agosto de 1918. Y empieza a funcionar nuestro querido banco. Muy aburrido hablar de las personas que estaban en ese primer esfuerzo. El primer esfuerzo fueron nada más que mil acciones, mil acciones de mil colones. Ese fue el primer gran esfuerzo. Pero fue tan exitoso que ya en 1928 ya ha llegado a tener más de un millón de colones del banco de reservas. Un millón de colones, imagínense ahora. No puede uno ni atravesar el charco con eso. Resulta que a mí me llamó la atención una cosa que así la apunté, porque ya uno un poco con Hans Zimmer. En cuestión de seis años, esta casa bancaria tiene una participación de accionistas mujeres increíble, que eso no era del estilo de esa época. La mujer no tenía por qué andar en negocios mercantil y en negocios. Por eso yo quisiera leerla, porque a lo mejor hay muchas de sus parientes. Vean qué interesante, es que esas mujeres desarrollistas que tuvo Cartago fueron increíbles. Algún día podemos hablar ahí, reunirnos como a Anacleto, a Néstor de Mayor, y tantas mujeres increíbles que hubo en Cartago. Vean la lista de mujeres accionistas. Lina Córdoba López Viuda Aguirre, Marta Echeverría Alvarado, Rosa Sancho Jiménez de Piri. Muchos la recuerdan que vivía frente a la escuela de su Jiménez, estaba en una cama porque quedó paralítica muy joven. Bueno, decían que no estaba paralítica, sino que no quiso volverse a levantar nunca más. Seguro como el marido era Tampar Randerillo. Don famoso Willy Piri, el que fundó el fútbol en Cartago. ¿Qué? No, Willy estaba en el Club Social. No recuerdo. El Club Social fue cantinero muchos años en el Club Social. Vivió como cantidad de años, tuvo como 50 años en Cartago y nunca aprendió español. Y era un enredo para hablar con Don Willy, pero simpaticísimo. Margarita Sancho Jiménez, hermana de Doña Rosa. Rosalía de Piedra, Gelemencia de Villafranca. Esther de Vargas. Mercedes Oriamuno. Laura Peralta Jiménez, la famosa, la bonita Peralta. Carmen Fumero, viuda de Brenes. Muchos la conocieron. Doña Victoria Diviasi de Macís, fundadora de la familia Macís. Elena de Cáceres. María Rivera. Muchos la conocimos. No sé si usted se recuerda, claro que sí, de 100 metros de norte en Cácería. Gabriela Granados y una abuela mía, que era Celina Pacheco Sáenz, hermana de la famosa Tita Pacheco. Imagínense ustedes qué revolución más grande para esa época. Una cantidad de mujeres casi igual a la cantidad de socios que tenía en esos momentos es el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Empezaron, una buena pregunta. Esta gente ya estaba incorporada entre el año 20 y 22. 20 y 22. Es más, no estaba todavía este edificio. Este edificio es del 24. En esos momentos estaba el banco operando en el mercado de Cartago cuando ya habían armado la estructura de hierro del costado sur, que antes era de Calicanto, por hacerle a un cleto a González Víquez, que un cleto es que pegaba acá, mentira. Hizo un código sísmico ahí que fue el que produjo que Cartago se viniera al suelo. El famoso código sísmico de las paredes tenía casi un metro de Calicanto y o si no, de Adobes, yo no sé cuántos metros. No tenía ninguna plasticidad. Eso se vino con los dos terremotos en menos de un mes. Y Feria dijo que Cartago se había fundado ahí cerca de Tejar. Otra gran mentira. Hizo ir a todas las escuelas y desfiles y de todo. Porque don Cleto decía que hay una organización que se llama la fundación, que ahí se había fundado Cartago. Jamás, jamás se salía a entrada de Barrancas. Pero ahí eran señores que tomaron la ansiedad caso. Estos señores, en esta época, con la cantidad de colmilludos que hay aquí, no hubieran hecho nada. Yo creo que nada. Es que ahora la gente es verdaderamente bien chispada y bien instruida y muy pensante. Bueno, gracias a don Cleto se nos vino todo Cartago en Cifra. Resulta que les decía, bueno, que son los años 20 y 22, les decía lo de estas mujeres de Cartago. Estuvo seis años el Banco Crédito Agrícola en el mercado de Cartago, en esa estructura de hierro que se importó para sustituir la parte sur y norte del mercado porque la parte norte era dos pisos pero de adobe. Había un hotel, un famoso hotel encima de esa estructura del mercado que era donde se quedaba toda la gente. Cartago era el contacto entre el Atlántico y el centro del país, Cartago era el contacto y la cantidad de agricultores y comerciantes que venían de Limón y sobre todo de la línea Guapis, Guasis de toda zona se tenían que instalar aquí en Cartago para traerlo. Ellos traían productos aquí y luego se iban los productos de esta zona para acá, para esa zona. Entonces, había que tener hoteles y otras cosas más. Sí, el hotel, aquí estaba, aquí estuvo el hotel Estrella pero se redujo mucho el hotel Estrella porque la municipalidad compró esta zona para hacer un salón de actos del Salmín Gonzaga. El salón de actos del Salmín Gonzaga ocupaba este nivel que hay en Cartago de dos metros y no sé cuánto cada cien metros y aquí estaba más o menos un estanque y cotico y todo para atrás ahí estaba el salón del colegio de San Luis Gonzaga. Es cierto, hasta ahí llegó el hotel Estrella pero los hoteles más populares en Cartago estaban cerca del ferrocarril que era la zona de Francia hay mucho hotel francés bueno este el reto más grande yo creo que desde el punto de vista físico que tuvo el Banco Crédito Agrícola y fue construir este edificio este edificio es una maravilla un edificio neoclásico que los que los arquitectos Enrique Nazari y Ramón Picador lo expusieron es un edificio neoclásico los edificios neoclásicos por lo general tenían tres estamentos vean ustedes hay dos estamentos para supuestamente los clientes aquí en el centro estaban las oficinas simpaticísimas eran las oficinas porque lo único que había con vidrios especiales y con no sé dónde estará esos muebles esos muebles fueron diseñados en Nueva York fueron traídos de los Estados Unidos y hechos por un famoso evanista que había en San José que era de lo mejor que existía y por medio de esos vidrios los vidrios eran la forma de saber si los cheques tenían o no tenían fondos cuando venía un cajero a cambiar un cheque el cajero cogía el cheque y lo ponía en el vidrio y aquí adentro decían si o no imagínense que maravilla entonces no necesitaba muchos empleados bueno este edificio es antisísmico es uno de los primeros antisísmicos que hay en Cartago que junto con el club social la parte frontal del club social que también es neoclásica hacen tal vez ustedes se han dado cuenta hacen juego los dos edificios porque el club social la parte la parte de afuera es de cemento pero todo lo demás es de bajareque francés bajareque francés se usó mucho después del terremoto es cuando se empezaron a hacer los edificios livianos para que tiemble se menemen los edificios no se quiebren era una especie de malla de hierro en la cual se le echaba arena cal y otras cosas y era delgadita y con estructura de madera primero y están los famosos también bajareque que ustedes lo conocen por ahí que eran algunas casas eso era con barro pero con estructura de madera y caña brava a la caña brava le quitaban el corazón y le metían barro para que durara la caña brava bueno ese edificio no tuvo una de esas fue este de cemento no sé porque no conozco maderas porque inicialmente estas maderas y las del cielo raso eran de pochote eran de pochote que era una madera muy cotizada era muy difícil construir de pochote en cartago había que traerlo desde el país de Nicoya verdad marquísimo desde Guanacaste era una madera sumamente cara para la época y tiene el lucenario el lucenario es una cosa muy difícil de hacer en los edificios el lucenario es eso que está ahí río que es que entre la luz no por las ventanas sino por el cielo raso el lucenario que tiene un montón de vidrios para que entre la luz era un edificio que en el día era muy claro imagínense que es muy claro porque hay que enseñar los cheques y tienen que dar frecuentes imagínense la cabeza la responsabilidad que tenía esa gente de cambiar así yo les dije una anécdota el miércoles pasado que yo quiero contárselos a ustedes para que vean que interesante es esto yo muy chiquillo hace como 500 años muy chiquillo vine con mi papá porque resulta que la familia de mi papá que eran un montón de hermanos y hermanas compraron una finca que la finca es Páez y resulta que llevamos un cheque del banco crédito agrícola y el señor le dice no yo se las vendo pero no me traigan un papel a mi o billete sobre billete o no hay negocio y eran 120 mil colones y tuvimos que venir a cambiar al banco 120 mil colones bueno no se pueden ustedes imaginar la chifulca que fue cambiar 120 mil colones cerraron las puertas del banco sacaron la gente que estaba aquí todas las cajas empezaron a contar dinero abrieron la bóveda que tenía casi un metro de cemento con hierro fuertísimo tal vez algunos se recuerdan cuando en los años 60 creo que fue para trasladar 56 fuera de la estructura de acero que tenía tenía una estructura increíble de cemento muchos nos recordamos cuando lo pasaron fue un espectáculo nosotros estábamos jovencillos yo estaba más o menos jovencillos la sacada fue dificilísimo ¿verdad? dificilísimo pesaba terriblemente lo llevaba a una grúa y se les cayó la caja en media calle fue el espectáculo porque se rompieron hasta una brillera de las casas que estaban al sur aquí de la iglesia de San Nicolás Tolentino que todavía no era iglesia del Carmen y menos todavía era del apóstol Santiago ahí han habido una cantidad de golpes de estado de santos terribles ¿verdad? cartagos terribles ¿verdad? en santos por eso San Nicolás Tolentino lo tiraron en Taras y pusieron la iglesia del Carmen y la iglesia del Carmen era la que estaba aquí frente frente a Jesús Jiménez ¿verdad? que era una de las iglesias más grandes del país una estructura increíble se desfrazieron la iglesia del Carmen para acá y al Carmen le quitaron el nombre y pusieron San Esteban estos son enredos santos bueno hay ustedes y yo que soy somos católicos algunos aquí tenemos que descifrar ese enredo de santos lo cierto es que que la estructura afuera también es neoclásica con unas centrales grandes con chapes fuertísimos o láminas de mármol de Carrara ese mármol es de Carrara todavía nos damos el lujo de tener mármol de Carrara hay muchas ángeles y cosas en el cementerio de Cartago que son de Carrara dicen que ya esas minas están prácticamente agotadas ya no están sacando todo eso verdaderamente eso es muy importante y eso no ese era nuestro querido banco yo creo que en San José no existía el lujo en un lugar tan pequeño como lo teníamos nosotros era una belleza este banco de ahí en adelante pues empieza a ser el banco desarrollista que siempre esperábamos aquí apunté algunas primeras cositas que financió el banco crédito agrícola de Cartago el colegio San Luis Gonzaga que les parece el colegio San Luis Gonzaga un préstamo que se le hizo a la junta con el aval de la municipalidad que pasó no pagar a la junta la pavimentación primera que tuvo Cartago la hizo el banco crédito agrícola de Cartago alcantarillado las cañerías el sistema de cloacas acuerdan que todo eso había quedado desarticulado en 1910 la famosa junta de caridad liquidada que es la junta de protección social de Cartago la ampliación del hospital más peralta porque la otra del hospital más peralta lo financió con una serie de recursos propios y préstamos del propio Max y en 1928 crió una cosa interesantísima que hasta mucha gente de San José vino a Cartago a pedir préstamos con este tipo de garantía el famoso depósito agrícola de Cartago sociedad anónima en 1928 que servía tanto para el comercio y para la agricultura interesantísimo porque eran unas bodegas enormes donde se dejaban las cosas que se importaban o se compraban y se les iba entregando a los comerciantes o a los agricultores según iban pagando recuerdo la vez que una una epidemia de papa en Cartago Terrible nombre que ahora es de Cotos la famosa polilla tal vez que todavía se va a aparecer en la polilla hubo que traer papa Quebec de Canadá entonces venían las papas en una especie como de cajas ¿verdad? y los agricultores paperos así como mi padre en Paz Descanse no tenían la plata para desembolsar eso entonces se quedaba la papa en el depósito agrícola y conforme iban aburrando se les iba dando la papa a los agricultores era una facilidad enorme porque un agricultor jamás podía hacer este tipo de importaciones y menos de Canadá entonces recuerdo a Jimmy a el daño un saco de papas al hombro para la bodega María Marta usted también quería reforzar algo bueno voy a descansar un ratito ya empezamos a circular el micrófono yo nada más quería rescatar algunos elementos de los que ya don Franco planteó y don Rafa también iniciando con el agradecimiento por la presencia de ustedes aquí en realidad ustedes saben que esto ha sido una iniciativa de un grupo de compañeras y compañeros que no queremos dejar pasar el centenario de una institución tan importante para la provincia y tan importante para el país y con la que además tenemos un vínculo afectivo muy muy fuerte yo creo que eso es lo principal que queremos rescatar dentro de las cosas que señalaban ellos también me parece importante señalar el las razones por las que se fundó la institución ¿verdad? estábamos pasando por un siglo XIX muy convulso se nos había caído Cartago dos veces en el terremoto de San Antolín como en el 41 ¿verdad? después otra vez en 1910 y quedan la ciudad realmente destruida en las dos ocasiones ¿verdad? tenemos situaciones políticas nacionales e internacionales que nos afectan país ¿verdad? tenemos inundaciones también a finales del siglo XIX tenemos erupciones del volcán del XVII al XIX ¿verdad? entonces nos está maltratando la naturaleza y las condiciones sociopolíticas de una manera muy importante y si pensamos también que los agricultores y las agricultoras siempre han tenido las dificultades que aún tienen ¿verdad? la situación era realmente muy problemática entonces nace un banco una institución con una perspectiva solidaria ¿verdad? que incluso revisando las actas las primeras actas aparecen cosas muy lindas la forma en que se en que se trata de ayudar a la comunidad cartaginesa ¿verdad? para poder propiciar su desarrollo ¿verdad? creo que eso es muy importante creo que es importante rescatar que eso marca una cultura eso marca una cultura organizacional también un orgullo institucional ¿por qué? porque ¿qué tipo de clientes teníamos nosotros en los años 20? ¿quiénes eran? agricultores ¿y qué tipo de personas eran esos agricultores? muchos de ellos al igual que ahora muy sencillos muchos de ellos no sabían leer y escribir ¿verdad? eso implicaba que teníamos que atendernos de una manera diferente también no era el tipo de cliente que había en San José probablemente ¿verdad? gente con más recursos etcétera era gente que requería de nosotros requería creer en nosotros entonces para mí uno de los ejes fundamentales de la institución era la credibilidad que teníamos la credibilidad incluso desde las personas fundadoras hay una una historia don Rufino Gil Pachico en uno de sus libros cuenta una historia que más o menos en los años 30 estábamos pasando la depresión en Estados Unidos etcétera nos vemos afectados nosotros también y entonces se genera un chien y un rumor de que el banco está en malas condiciones económicas entonces la gente empieza a sacar dinero ¿verdad? cuenta don Rufino que entonces los miembros de la junta directiva los accionistas hacen un pronunciamiento y dicen aquí no pasa nada aquí nosotros no tenemos problema de dinero y nosotros respondemos por los dineros de todos ustedes y además le pidieron a los abogados del banco en aquel momento que investigaran porque ellos querían denunciar a la gente que había hecho esto ¿verdad? fue una situación que me parece a mí muy interesante también la respuesta y el peso que tenían ellos frente a la comunidad cartaginesa para sostener la institución ¿verdad? la confianza por supuesto la gente creía la gente creía en ellos ¿verdad? creo que ese es un elemento también importante de señalar sobre el traslado para acá también interesante ¿verdad? vean cómo crece el banco en tan poco tiempo ¿se acuerdan que habíamos visto algunas fotografías de cuando estábamos allá en el mercado? este es un banco un edificio como dice don Franco realmente con unas características especialísimas bellísimas conocemos por fotografías también cómo era en aquel momento en los años 30 en la monografía de Cartago si la han visto que aparecen varias fotografías que no hemos logrado conseguir las originales tal vez don Franco las tenga en su colección que son realmente hermosas realmente hermosas y que también reflejan lo que el banco era y la condición del banco en ese momento ¿verdad? y cómo ha crecido en septiembre en la exposición yo espero poder presentarles algunas fotografías de estos espacios que dice don Franco acá desde adentro ¿verdad? cómo era la distribución si hemos logrado conseguir alguna fotografía y nos han facilitado algunas fotografías que esperamos poder presentárselas también bueno y estuvimos aquí entonces del 28 al 56 esta fue nuestra casa ¿verdad? cuando nos trasladamos entonces a oficinas centrales y yo quisiera pasarles a ustedes ya el micrófono que se acuerdan ustedes de esta época que oían ustedes de estas épocas de este edificio del traslado y en algún momento quiero presentarles un videito también hay dos antecedentes también por ahí esa recopilación que está haciendo María Marta que estará para septiembre vale la pena que todo el mundo la tenga hay una intervención de un regidor Trollo Mata Trollo en el año en el año 75 donde presenta una moción a la municipalidad para crear un banco en Cartago es un antecedente el otro antecedente es el famoso Club de la Boñiga Club de la Boñiga que era un reguero viejos ganaderos que se reunían ahí donde estaba la botica central era ahí su punto era una tertulia de todos los días por ahí a eso se les atribuye también que ahí se habló mucho sobre la creación de un banco ¿qué sabes vos de eso? ¿qué te recordás del Club de la Boñiga ya que sos viejo? no, en realidad la sociedad cartaginesa era sumamente activa y yo creo que una de las pérdidas humanas que tuvimos nosotros fue la cantidad de gente que se fue para San José en 1910 que no regresó que fue gente que sirvió mucho el problema es que ¿qué hicimos para atrás? el problema de Cartago es que Cartago fue muy importante cuando la economía fue atlántica cuando la economía se hizo pacífica es decir de Ocho Mogo para allá nosotros empezamos a caer desde el punto de vista económico terrible y aquellos entonces la capital se ponía donde estaba el poder económico San José empezó a sembrar tabaco en los alrededores de San José y la gente hizo dinero y con eso se introdujo el café aquí fue tardío inclusive el café fue tardío en Cartago una de las que se preocupó mucho por entender el café aquí fue doña Anacleto Ernesto Mayor yo creo que no hay ninguna de esas que llaman revoluciones en Costa Rica que no haya nacido en Cartago todas el tinoco en minutos 48 lo que mencionaron hace un rato ustedes la Jacek antes de la Jacek había habido una huelga muy grande contra la planta de los Troyos eléctrica porque cobraba un colón al mes y le habían puesto un colón 25 al mes entonces la gente se levantó pues también lo de la Jacek fue un aumento eléctrico del ICE y que estaban en muy malas condiciones las instalaciones del ICE aquí yo diría que esa y la cuestión del tecnológico fueron las últimas participaciones populares grandes en Cartago quiero que que nos nos interesaría muchísimo que hablen de las experiencias de ellos en el banco claro para que quede registrado todo eso sin embargo por ahí Rogelio quería mencionar alguna listilla de los primeros socios hay un par de datillos sacados también de la monografía de Cartago de un matagamboa digamos dice que el edificio este costó 190 mil colones de la época y la caja 40 mil 200 colones de la época es un dato interesante con respecto a eso y con respecto por ejemplo a la primera junta directiva que tuvo el banco tal vez don Franco nos pueda indicar más o menos que hacen estas personas pero uno de ellos fue don Alex Piri ¿verdad? don Alexandre como dice don Sergio el otro se llamaba Carlos Aragón Maximiliano Peralta Francisco Peña Julio Oriamuno Jaime Granados Francisco Gutiérrez esos fueron los de la junta fundadora del del banco crédito ¿verdad? y la primera reunión como dice don fue en la oficina del señor Ramón J. Rivera el 14 de agosto de 1918 la reunión formal la de la firma la confección ¿verdad? sí y se habla por ejemplo bueno aquí hay un presupuesto también en 1928 el balance general del banco fue de 3 millones 547 mil 294 colones de la época ¿verdad? y los pasivos eran el mismo monto entonces son datos interesantes de lo que significó el banco crédito aquí digamos en Cartago fuera de toda la todo lo que significa el banco crédito acá en Cartago y los edificios ¿verdad? porque yo digamos sueño a Cartago como más bien ya como un museo de edificios nosotros tenemos edificios art deco ¿verdad? como este que está aquí al costado digamos al costado este es el lado el costado este el edificio este de la de la casa cural es art deco la iglesia ajá digamos es un poco tardido el edificio por ejemplo este de acá de la catedral art deco ¿verdad? y los edificios de acá entonces ahí muestras muy muy interesantes y también la parte visionaria porque cuando se hizo en 1956 ya correspondía las nuevas instalaciones del banco crédito al movimiento internacional de arquitectura arquitectura internacional entonces hay una hay una parte interesante con respecto a los edificios de Cartago ¿verdad? del banco crédito inclusive el de la izquierda todavía es un poco más viejito el depósito ¿verdad? que está acá que era un depósito a la par del entonces son edificios muy interesantes acá de la de la ciudad de Cartago y el banco crédito ha sido una uno uno de los instrumentos más importantes y creo que no le voy a robar un poco la parte esta de pero mi tata ¿verdad? de Rogelio Cotobrenes fue toda toda la vida usuario del banco crédito tenía una de las tarjetas más viejitas que yo le conozco por ahí la tenemos todavía entonces creo que el banco crédito ha formado una un empuje en Cartago en todo sentido ¿verdad? Bueno buenas noches quiero estaba viendo la lista que trajo Sergio Orozco Sergio Orozco Sergio Orozco para servirles mucho gusto la lista de los miembros de la primera junta directiva realmente conozco al doctor Alexander Piri que es el fundador de la familia Piri el edificio de la casa Piri que conocemos acá pero veo que aquí se menciona a don Jaime Granados don Jaime Granados era un ingeniero tuvo una participación muy destacada en la reconstrucción de Cartago post terremoto construyó si no estoy equivocado el edificio del radio aquí en Paraíso ¿sí don Franco? muy bien y este la casa del ingeniero Jaime Granados estaba frente a lo que fue la botica de Los Ángeles la casa de Los Ángeles sí correcto ese es el ingeniero esa era la casa del ingeniero esa casa tenía una particularidad bueno muchos elementos diferenciadores con la arquitectura de Cartago era una belleza de casa pero en la entrada había un portón de hierro ese portón de hierro tenía las iniciales de J.G.C. Jaime Granados Chacón yo tuve la suerte de ver ese portón hace poco o sea un bisnieto del ingeniero Jaime Granados lo tiene el portón él vive aquí cerquita de Los Ángeles no sólo conserva el portón sino también algunas puertas y cosas de la casa algo más que quiero decir del ingeniero Jaime Granados es que él hizo un álbum de recortes un álbum que documentó durante muchos años creo que por más de 30 años todos los elementos históricos no sólo de Costa Rica sino específicamente de Cartago y los ordenó temáticamente un trabajo increíble increíble o sea uno ve esos documentos y se sorprende la paciencia y no sólo la paciencia sino la inteligencia de él de ordenar esa información en la biblioteca nacional existe hay 10 tomos de ese trabajo que se llama se le conoce allá como el álbum de Granados si algún día pueden buscarlo les sugiero que lo hagan es algo impresionante hermosísimo y uno aprende toma 10 páginas del primer tomo y uno aprende historia de Cartago o de Costa Rica de manera automática y sorprendente pero la colección es más vasta no son sólo 10 tomos creo que deben ser no sé 50 o más tomos y esos tomos restantes se conservan en la familia yo tuve la suerte de verlos pero estudiarlos es uno de mis mis sueños pero algún día espero tener tiempo para eso porque abarcaría muchísimo tiempo para ello bueno eso es lo que quería aportar por ahora que conozco de los miembros de la junta directiva por ahí hay otros pero seguramente don Franco sí conoce en detalle más acerca de ellos por ahora cosas curiosas ¿saben ustedes cuánto ganaba en el año 40 el guachman porque así era como le decían no guachimán bueno guachman el hombre reloj porque parece que estaban sujetos a los relojes por eso se les llamaba así y así aparece en una planilla el banco guachman 10 colones mensuales en 1940 así era 10 colones mensuales podemos decir también algunos no mejor otros cuánto ganaba nuestro recordado don Antonio Solano gran amigo vitamina todo un personaje todos lo recordamos ¿verdad? no no tan jovencitos están ustedes Antonio Solano que lo conocíamos por vitamina faltó alguien muy importante Ramón Jacinto Rivera para mí fue uno de los grandes diseñadores del banco crédito agrícola Ramón Jacinto Rivera y ¿en la oficina de él? ¿dónde es el fundador? ah en la oficina de él y era de los fundadores y un hombre que junto con Max Peralta yo diría que son los dos grandes artífices de eso y por eso y mis abuelos nombraron Ricardo Pacheco ¿verdad? tanto que es por eso ¿Pacheco era acá? Cacao Pacheco Ricardo Pacheco yo también recuerdo al señor a San Román ¿cómo se llamaba don San Román? ¿dónde fue gerente? cuando él San Guille Carlos sí, sí, sí él contaba no estuvo gerente pero él se atribuía no sé si es cierto la primera tarjeta en Costa Rica la primera tarjeta de crédito en Costa Rica ¿es cierto eso? ¿quién se acuerda de eso? Banca Americana no me hablaba de eso por ahí buenas yo creo que excepto una persona que no conocía los demás todos saben cómo soy la primera tarjeta que hubo en Costa Rica se llamó Banca Americana quien movió todo ese asunto fue don Carlos San Guillén Paredes perdimos la oportunidad se manejó tal vez había muy poco conocimiento del mundo de las tarjetas y eso hizo que no se le diera el empuje estaríamos como el BAC San José o don Ernesto Castañaro con Credomatic porque él le agarró la la franquicia hizo todo lo que le dio la gana el banco tuvo la oportunidad la desperdiciamos no obstante aprendimos bastante con el asunto de las tarjetas de crédito y se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo visa gracias Jorge alguien más recuerda eso esperanza a vos esperanza buenas noches compañeros este negocio porque fue un negocio como se inició de la tarjeta bancamericana me parece tengo muy clara en mi mente las reuniones en el salón de sesiones de la junta directiva el asesor económico fue don Alberto de Mare Fuscaldo y el impulsor fue don uno de los mayores fue don Raúl Morales Vargas como director como presidente de la junta directiva del banco y don Carlos San Guillén Paredes la negociación era para administrar la tarjeta de crédito bancamericana y recuerdo perfectamente algo muy anecdótico propio de Cartago ¿verdad? cuando llega ya se formalizó el contrato y entonces se informó que los plásticos porque así se le llamó que los plásticos llegarían a Costa Rica en el vuelo no sé cuánto del AXA llegarían provenientes venían provenientes de Colombia de Bogotá el representante máximo de Banca Americana a nivel latinoamericano se llamó don Miguel Galvis un señor muy alto muy simpático tuve la suerte por unos días ocho días de que me nombraran la secretaria don Miguel Galvis por eso es que lo recuerdo muy bien y él vino a la firma del contrato ¿verdad? este convenio esta negociación se llevó a cabo en el Hotel President un viernes bueno por ahí no sucedió esa es una anécdota después se les cuento fuimos a fui con Manuel Granados a cubrir esa sesión solemne de firma del convenio de la tarjeta Banca Americana yo pienso que lo que sucedió después fue una ¿qué puede ser? el aborrecimiento o el odio o la envidia o tantas cosas como como ha sucedido con otros bancos hacia nuestra institución o con otros gobiernos y diputados etcétera y parecido a lo que está sucediendo dolorosamente en este momento se comenzó a dar una presión inmensa del Banco Nacional de Costa Rica para llevarse la negociación de Banca Americana pero vino entonces la negociación para cambiar el nombre o sea se dejó Banca Americana y entrar compartida con los demás bancos la administración de visa entonces ahí no porque funcionarios nuestros fueran malos funcionarios o malos administradores como se le quiera llamar de la negociación visa sino que este pues la idea era quitarle al banco el negocio totalmente y se le dejó una pequeña participación como sucedió con visa con vixa como sucedió con la sucursal del banco en San José yo no sé si ese tema ya lo trataron cuando se construyó el edificio de la sucursal del banco en San José eso es muy interesante cuando lleguen ahí yo no sé si se los voy a contar en la junta directiva vivimos experiencias muy pues no experiencias ustedes nosotros éramos observadores los secretarios vimos cómo se fueron espérame cómo se tengo un tiempo sí, sí, sí tranquila es una pregunta sobre lo que estaba hablando es este éramos observadores pasivos totalmente porque no teníamos nada más que levantar las actas fuimos testigos mudos de muchas negociaciones que se fueron al traste por mala voluntad de políticos y de otras instituciones que siempre quisieron acaparar todo y tal vez lo que nos hizo falta fueron pantalones fajas bien pantalones bien amarrados y en aguas bien amarradas para defender muchas cosas para el banco crédito agrícola de cartago esperanza una consulta a ver si la entendí banca américa fue nuestra fue el banco ah bueno les voy a contar algo muy importante pero cuando cuando se transforma en visa entonces es compartido no es claro porque banca américa fue solamente para el banco crédito agrícola incluso cuatro años si fue poco incluso les voy a contar que algo muy cartago que era lo que les iba a decir cuando ya anunciaron el día que anunciaron que venían los plásticos así lo llamaron que llegaban en el vuelo tal y que pasaban por la aduana no sé qué para hacer el desalmagenaje cuando vinieron esos plásticos a cartago bueno venían don Carlos y y bueno hay algunos funcionarios pero venían todas las patrullas toda la policía todas las sirenas etcétera etcétera y fueron a pasear con los plásticos por todo cartago y luego cayeron en el banco eso se llama un cartagismo por no decir otra cosa pero era algo muy importante una negociación muy muy importante eran como las que eran como las ocho de la noche hasta las campanas de la parroquia sonaron todos o no ¿qué personas o qué familias fueron las primeras que tuvieron ese plástico en la mano de empleados banco funcionarios y uno de los plásticos de inmediato yo le preguntaba que si usted recuerda o alguna persona recuerda quiénes fueron los primeros usuarios de ese plastiquito entonces ya entiendo que primero fueron funcionarios pero no sé si recuerda también personas particulares no, no recuerdo si nosotros tuvimos acceso a americar de inmediato creo que yo tengo esa tarjeta por ahí tengo que buscar en el baúl de en la caja del olvido ok fíjate fíjate que una de las hijas de don Raúl Morales que fue director que lo acaban de mencionar impulsor de esto ella me dice que tiene la tarjeta 001 que estamos tratando de ubicarla muchas gracias esperanza información de primero mano vieron gracias hay muchas cosas que se le atribuyen al banco bueno esto de la tarjeta ser el primero en Costa Rica no lo podremos olvidar y hay que repetirlo mil veces también el banco en algún momento fue una de las primeras si no la primera institución en Costa Rica que pone en práctica un aguinaldo una retribución especial aunque el aguinaldo se le otorga aquí en Costa Rica don Luis Alberto Monge ya por el año sin vos te acordás Franco pero muy antes de eso ya el banco crédito agrícola ponía en práctica un aguinaldo ¿quién sabe de eso? María Marta sabe sí perdón es que don Rafa hace trampa porque estuvimos viendo un libro de planillas del 30 al 60 entonces de ahí sacamos esta información ya en los años 30 aparece en planilla un registro en donde se le reconoce en diciembre un monto adicional a los empleados que con el tiempo es lo que se transforma en aguinaldo pero ya desde los 30 aparece ahí registrado otro crédito más a nuestro banco yo no lo conocí pero lo escuchaba mucho don Raúl Morales ¿quién era? ¿qué hacía? a don Raúl Morales lo queríamos mucho porque él era un funcionario de una de las empresas que a nosotros nos gustaba más sigramos el que no tomó centenario en la casa de don Raúl Morales no estaba no llegó don Rico don Raúl don Raúl vivía por el lado del recope de la parte de atrás por donde encontraron los muertos ayer tenía en su casa y que llamaba la atención unos arbolitos vamos a ver si se acuerdan unos arbolitos de manzana que cosechaba buenas manzanas donde don Raúl era un gran anfitrión yo creo que todos llegamos todos funcionarios del banco en algún momento llegamos a ir a la casa de don Raúl Morales don Raúl Morales tuvo la ventaja de no estar solo una vez como director estuvo dos estoy seguro pero no sé si tres Ligia no recordás tres don Raúl Morales dos veces si estoy seguro que estuvo como director después de los años setenta y algo sí al banco en el ochenta y uno y don Raúl debió haber estado como en el ochenta y dos para acá pero ya estuvo para cuando tarjeta la tarjeta de crédito en el setenta y cuatro ya estaba él estuvo varios periodos sí sé este era una persona muy jovial pequeñita pero grande muy inteligente animado arriesgado buen vaso era un buen vaso era un buen compañero los que tuvimos la oportunidad Carlos disfrutamos a la par de don Raúl y de don Raúl le doy una anécdota él nos acompañaba siempre en muchas actividades y yo estuve a cargo con con don Manuel Pineda de las primeras de la primera oficina que que por por ayuda que nos dio el INA se formó en el banco la oficina se llamaba oficina de formación era de capacitación de personal en un programa que habíamos hecho con el INA por medio de don Manuel Pineda compañero que estuvo en el banco en una clausura de un curso hicimos un almuerzo en la Puerta del Sol y llegó el salonero y le dijo a don Raúl señores ¿y qué le sirvo? y don Raúl le dijo tráigase una botella del mejor ron del mundo y el salonero le dijo cartavieja casi lo mata porque él era un defensor de los productos de signos entonces en las fiestas del banco era ron rico o ron montilla no se me olvida eso que dieron una vez y el whisky era el paspor eso era la tradición en el banco y don Raúl tuvo la característica que siempre yo creo que Esperancita no me deja mentir que todo el tiempo que él fue miembro de la Junta Directiva fue presidente de la Junta Directiva era reelecto todos los años ¿verdad? Esperanza don Raúl siempre fue presidente de la Junta lo reelegían era un hombre muy especial para el descanso dejemos a don Raúl sigamos haciendo esto variado algo más Esperanza bueno voy a hacerlo muy breve para no resultar tediosa están hablando de don Raúl Morales que fue todo un personaje digamos no personaje no una persona muy importante para una determinada época del banco crédito agrícola de Cartago impulsó grandes proyectos e impulsó desde luego grandes ideas a la vez era una persona muy llana era una persona muy brava de carácter tremendamente fuerte muy enérgico pero también llana en el sentido de en cuanto a las relaciones con el personal y muy de darle importancia al personal voy a mencionar dos proyectos muy importantes que se iniciaron en el salón de sesiones de nuestro banco y que también se fueron a a la porra por decir una palabra popular la el parque industrial de Cartago nació en el salón de sesiones del banco con asistencia de los diputados era don Jorge Luis Villanueva don Jorge Luis Villanueva que lo recuerde una reunión una asistencia de representantes de todas las fuerzas vivas de Cartago este señor don Raúl redactó un proyecto que incluso hasta donde recuerdo con nombre de algunas empresas interesadas en que el banco crédito les financiara para ya iniciar sus labores en el parque industrial de Cartago eso en principio se dio se le dio mucha importancia pero igual cuando otros bancos se dieron cuenta entonces se adelantaron y sé que luego algunas empresas que se ubicaron ahí pues desde luego recibieron financiamiento del banco crédito pero no digamos en la forma en que don Raúl Morales pretendió que se iba a desarrollar el proyecto ese es un negocio que se fue parecido a la tarjeta de crédito y en cuanto a lo que se refiere a nosotras las damas les voy a contar algo muy bonito y muy interesante en 1981 creo por ahí yo estaba embarazada de David mi hijo del segundo hijo y antes antes de irme porque era un mes antes uno antes y uno después era así originalmente entonces este tuve una idea conociendo a don Raúl Morales de proponer hicimos tuvimos una reunión de compañeras no sé si estarán algunas de esa época y si se recordarán porque éramos muy poquitas de plantearle a don Raúl Morales la posibilidad de que el banco nos autorizara la licencia un mes antes y tres después eso es así actualmente eso lo analizaron en junta directiva hicimos un escrito fue firmado por el grupo de femenino las compañeras y fue aprobado por la junta directiva de la junta directiva salió la propuesta a la asamblea legislativa porque esto pasó luego por ley o por tengo entendido que fue la asamblea legislativa la que aprobó esta licencia laboral actual pero eso se inició por una propuesta nuestra que tuvo el apoyo de don Raúl y de la junta y que hoy la estamos disfrutando a nivel nacional muchas gracias esperanza yo quisiera recordarle nada más que estamos transmitiendo en vivo y precisamente quiero saludar aprovechar para saludar a Ligia Morales la hija de don Raúl que está compartiendo esta tertulia bueno que el saludo sea de todos también para seguir estipulando adelante tal vez esperanza que recuerda un poquito más creo que la primera convención colectiva que se firmó en el banco la firmamos con el Raúl Morales por aquí traigo una foto en mi teléfono de esta vez fue firmada en el salón de sesiones si quiere se las enseño por ahí anda bueno la huelga del banco fue en el 73 diciembre de 1973 y la convención colectiva se firmó luego de esa huelga ¿verdad? en 72 diciembre de 72 en diciembre bueno por ahí luego de que bueno se fue a la huelga se rompió la la negociación y se dio por agotada la vía administrativa y bueno nos fuimos a la huelga ¿no? porque yo no me fui porque me despedían de inmediato yo participé en la sesión me parece que fue ayer donde se analizó el pliego de peticiones el último ya que presentó el sindicato UNECA salimos a las 3 de la mañana a esa sesión y ahí se acordó dar por agotada la vía administrativa no ¿cómo fue? no, mentira no se aceptó el pliego de peticiones y los empleados acordaron ir a la huelga cuando yo llegué me fui con don Rodrigo y aquí en paz descanse ya este desconectamos las grabadoras y toda esa cuestión y llegamos a la secretaría me dice don Rodrigo perancita ¿qué va a hacer usted? ¿va a ir a la huelga? le digo no sé don Rodrigo y me dice piense porque está el riesgo supuesto la historia que sigue para el próximo para la próxima tertulia muchas gracias esperanza Mioño Rafa sí ahora que ESPE menciona se mencionó la huelga y no fue en 1972 la huelga fue en diciembre de 1971 yo ingresé al banco el 3 de agosto de 1971 y en diciembre estaba en huelga esa huelga la acordamos en el en el palacio municipal en una sesión con una arenga muy fuerte de Mario de Bandas no se me olvida Mario de Bandas vino a levantarnos y a ponernos el sindicato en ese momento vos eras del sindicato estaban personas yo era de las mantequillas porque había personas muy estimadas que estaban en el sindicato don Alberto Morales don Carlos Carlos Rojas Edgar Cotto Edgar Cotto Romero Gerardo Gugol Fulvio Guzmán estaban en ese sindicato Edgar Cotto Romero era el gobierno de don José Figueres y la huelga fue declarada ilegal viernes y fuimos a trabajar sábado que recuerdo que hubo unas carreras tremendas porque uno se había ido para Guanacaste de Pachanga y había que localizarlos porque si no éramos despedidos los que no nos presentábamos el banco abrió las puertas hasta la una de la tarde recibiendo no se me olvida ver los depósitos de menudo del almacén González los metían en perra las cajas de toda la semana porque el banco estuvo cerrado de lunes a viernes los que éramos casados y más los más jovencillos recién casados y que ganábamos en ese tiempo el salario para los que ingresábamos era de 600 colones por mes 150 por semana por el y había una situación muy particular un sindicato de Puerto Rico sindicato bancario mandó una suma de dólares y a todos nosotros porque los salarios no pagaron a nadie y a todos los que éramos casados nos pagaron por esa plata que mandaron de Puerto Rico nos dieron el salario de la semana bueno necesitamos hacerlo participativo variado a Franco le quedan informaciones vos querés más Jorge Jorge Borayos recordaba el monto de 138 75 porque en esa época yo entré pasada la huelga entré al banco y entré a la auditoría y la planilla se hacía y se revisaba cantada entre dos personas poblanito de tal cuánto ganaba cuánto tenía cuánto tenía deducciones y cuánto le quedaban entonces yo los montos me los aprendí y tenía que sabérmelos todos 138 75 recibíamos Carlos después nos subieron a 212 50 se acuerda muchas gracias a ver con esto yo termino sobre esto de la huelga cuando ya terminó la huelga este a Florita Alfaro creo que era Florita Rosita Gómez de mujeres y yo nos mantuvimos y nos fuimos a la huelga y nos mandaron ahí la tengo la carta se las puedo enseñar un reconocimiento de un paso del aumento de un paso en escalafón como reconocimiento a la lealtad de la institución con un valor de 13 colones 50 por semana ahí la tengo algo ya se las enseñe muchas gracias esperanza alguien más quiere aportar sobre esto bueno en realidad yo creo que estamos para contar las cosas bonitas verdad nada más yo recuerdo muy bien la mayoría de los que estamos aquí más si pasamos toda la historia de transformación del banco en la época en la parte informática y la mayoría entramos trabajando con máquina de escribir corriente y después pasamos a las máquinas eléctricas y las fumadoras también de palanca etcétera y después también uno a mí me da pesar de todo lo que pasó con el banco porque en realidad lo hicimos todos con mucho cariño y todos aprendimos lo que hoy sabemos mucho en el banco y yo recuerdo a Jorge Bolaños enseñándonos cuando ya el banco inició a traer las computadoras y todo enseñándonos a utilizar las computadoras en el banco y fue un proceso muy importante porque lógicamente que conforme el banco crecía y crecían los clientes y crecían los números teníamos que avanzar en la tecnología entonces recordamos todo ese proceso y yo inicié trabajando en la auditoría también y de al inicio los arqueos y todo lo hacíamos todo a pie nos daba la madrugada haciendo balances y la bóveda contando la plata a mano hasta después se fue también trayendo al banco las contadoras de moneda y las contadoras de billete hasta llegar ya al final a tener el banco las lecto clasificadoras en San José que bueno Mario que no me deja mentir en San José bueno que era la oficina que hacía la cámara de compensación a nivel nacional uno de los compañeros que fue a dar el chapuí con la locura de que la máquina que teníamos nosotros decíamos que la había traído Cristóbal Colón y bueno llegamos a tener las lecto clasificadoras cuando el banco central cuando el banco central inició con el proceso de cámara de compensación electrónica el banco crédito fue el primero de los bancos en salir con la cámara electrónica claro éramos banco más pequeño más fácil de manejar pero estábamos ya integrados a nivel nacional todas las oficinas desde agencias hasta las sucursales y la oficina central y luego bueno para no cansar mucho este el tema del sistema informático que hoy por hoy tiene el banco es el mejor que hay en el país a nivel informático este sistema que quedó implementado en el 2004 2005 quedó completamente implementado este sistema ya terminaba de cerrar el último cajero del banco y el banco podía sacar estados financieros diarios este sistema está por comprarlo hoy por hoy el banco nacional y es de los mejores sistemas informáticos que hay en el país hubo varias cosas no sólo lo de la primera convención y la tarjeta banca americana hubo otras cosas como explicaba Ligia en que el banco fue pionero el primer sistema interactivo es más la primera terminal de consulta o la pantalla que llegó al sistema bancario nacional fue el del banco crédito eso fue como en los años 80 cerquita de los 80 es importante mencionar que del banco de Costa Rica vinieron a ver la aplicación de cuentas corrientes que tenía el banco crédito para ver qué tenían que hacer ellos del banco nacional después vinieron también nosotros producíamos los estados de cuenta lo que Ligia decía de los balances había que ver a la auditoría haciendo un balance de los estados de cuenta corriente cada mes se acuerda cuando se hizo el primero bueno una felicidad después hubo otras cositas que fuimos los primeros la primera firma digitalizada en una pantalla fue el banco crédito eso hizo que Unisys se trajera una aplicación de Sudamérica para mercadearla en el sistema bancario porque ya nosotros teníamos la posibilidad tal vez acomodado a la época de que una firma de un señor de Turrialba la teníamos en Punta Arenas eso fue el banco crédito el primero me parece ver al banco de Costa Rica con un listado de dos cuartas de alto para autorizar el pago de un cheque era increíble lo que decía esa gente cómo autorizaba un cheque en el banco crédito se actualizaba perdón se autorizaba ya un cheque en línea el cajero es más el cajero tenía la posibilidad de que si la cuenta era de Turrialba consultaba el cheque de una vez en Turrialba y pagaba el saldo estamos hablando como de los años ochenta pasaditos que estábamos muy adelantados y recuerdo y esperanza que me puede ayudar a refrescar el banco de América hizo un estudio de todos los bancos en Costa Rica vino y revisó banco por banco al final el estudio en el crédito también nos revisó todas las oficinas por ahí yo alguna vez leí el informe de este tamaño y yo creo que la única parte que le echaron flores fue a informática por lo que hacíamos en ese momento comparado con los otros bancos después y todo eso vinieron un grupo de profesionales canadienses pensionados a hacer un análisis parecido al banco de América vinieron y le anduvieron a todos los bancos y escarbaron y le volvieron a echar flores a la parte de informática del banco crédito no digo que a mí éramos muchos y mucha gente trabajaba y nos poníamos las pilas y era interesante íbamos tan adelante con respecto del sistema bancario nacional que el ICE tenía una oficina de grandes clientes su director era el actual gerente de la telefonía celular cascante ese señor comenzó con nosotros con el banco crédito lo primero que hicimos fue la telefonía de cobro revertido el 800 el primer teléfono fue el del banco crédito el 800 crédito fue que se hizo con Gerardo cascante el banco yo no sé si lo pagó alguna vez la primera línea de fibra óptica instalada en Costa Rica se instaló entre la sucursal del banco en San José y la oficina central de Cartago era una línea de fibra óptica para transmitir a dos megas una cochinadita con respecto a hoy pero fue la primera después el banco no pagaba porque todo era prueba del ICE después ya se instaló una entre Punta Arenas y San José otra entre La Juela y San José otra entre Cartago y Turrialba y así anduvimos el ICE probaba con nosotros hicimos también la primera videoconferencia en Costa Rica la hicimos utilizando el enlace que teníamos entre Cartago y San José y no se me olvida que Valentín Fonseca fue el que se fue para San José para conversar con alguien en Cartago vía videoconferencia hay más cosas de esas la primera aplicación de certificados de depósito plazo automatizada fue del banco crédito agrícola el tamaño de un CDP se hizo calculando el tamaño de la bolsa de la camisa de una persona ¿se acuerda? si usted agarraba el CDP lo partía a la mitad le cabía en la bolsa y se hizo con los cupones del mismo tamaño se eliminó una plana que tenía el gobierno para los bonos y para los certificados de depósito se hizo todo estandarizado del mismo tamaño para evitar varias impresiones después de ahí del banco crédito que lo hicimos fuimos los primeros vinieron las mutuales por don Roberto a través del DECAP que empezó con las mutuales y después siguiendo el banco nacional y Costa Rica todos hicieron los CDPs igual la primera operación eliminando la tarjeta de ahorros física la hizo el banco crédito se metió la firma invisible tal vez alguno recuerda la firma invisible que llevaban las tarjetas de ahorros y ya el cliente llegaba y le hacían la transacción directa y ya se eliminaron las tarjetas y un montón de cosas que existían y que fue lo que más costó la aplicación de ahorros después ya vinieron los sistemas de préstamos y todo eso en línea y fuimos el primer banco que eliminó la liquidación diaria de intereses el pobre Nicolás Marín se acuerdan del libro azul que llevaba todos los días todas las tardes duraba horas liquidando el se acuerdan ese librote haciendo la liquidación y nosotros empezamos a hacer la liquidación automatizada fue el primer banco éramos chiquititos y eso tal vez nos ayudó pero el Banco Nacional era un hermano grande venía a ver qué hacíamos nosotros y hay algo en la historia que poca gente sabe en algún momento entró la compra y venta de dólares dependiendo de la oferta y la demanda le dije se debe acordar de eso muy bien Fernando Quirós en algún día que conversamos me dice qué podemos hacer con esto le digo cómo se calcula sentémonos y hablamos y lo hicimos el Banco Central de Costa Rica intervino al Banco Crédito nos escarbaron todo vinieron a ver por qué en la compra perdón en el movimiento de divisas el Banco Crédito se ganaba en esa época yo no sé si eran dos millones no sé si por semana o por día no me acuerdo y todos los demás bancos perdían todos los días y sólo el Banco Crédito ganaba se vinieron mandaron gente de informática gente del área financiera y toda la cosa revisaron todo y nos echaron la bendición lo que hacíamos nosotros estaba bien lo que hicimos fue que por cada transacción de compra o venta de dólares se recalculaba el valor del dólar nosotros lo podíamos hacer porque teníamos todo conectado nadie tenía de los otros bancos eso conectado nosotros sí entonces al final se nos hizo un employo grande porque durábamos mucho por todas las cajas trabajando lo mismo entonces se hizo una separación se trabajó Cartago de este lado con una persona haciendo los cálculos y San José de Puerto Ligia del otro lado y seguimos ganando plata el banco siguió ganando plata así es que fuimos primeros en muchas cosas hubo mucha gente buena en el banco mucha gente que aportó y contamos con el apoyo y tengo que quitarme el sombrero Campitos y don Roberto y don Carlos ellos siempre metieron la mano para que saliéramos para adelante voy a agregar algo a complementar lo que dice Jorge en esto de que fuimos primeros fuimos primeros y fuimos primeros y ahora somos los últimos lamentablemente con mucho orgullo y con todo el apoyo de Jorge Bolaños como jefe del centro de cómputo la primera sección que se automatizó en el banco fue la secretaría con las máquinas iPod pero antes de eso la primera institución en el país que compró una máquina grabadora y lectora de tarjetas magnéticas fue el banco crédito agrícola yo tuve la facilidad ustedes lo saben de escribir un poquitico de espacio a máquina ¿verdad? y entonces les voy a contar algo no voy a decir el nombre ya el compañero falleció teníamos un compañero que era de otra sección y llegaba a la secretaría y yo iba aquí estaba la máquina como las máquinas de bolita normal una máquina negra aquí estaba la consola las tarjetitas eran café yo tengo unas tarjetitas de esas guardadas y una bolita también que me la encontré en un basurero y entonces se metía la tarjeta y bueno ya uno comenzaba a escribir y la tarjetita y entonces ahí fue donde nos comenzamos se nos comenzó a alivianar en mucho el trabajo de la secretaría nosotros salíamos a las una de la mañana a las diez de la mañana sí doce once bueno ese compañero no voy a decir el nombre demasiado curioso llegaba yo entraba muy temprano la había que entrar muy temprano y entonces llegaba y me decía pero mira es pues que vos estás nada más ahí yo nada más de ahí el atril y deli 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 y ya le sacaba la tarjetilla pero como haces y le decía yo no es que esto funciona por telepatía ya me dieron el curso no puede ser si funciona por telepatía pues se iba y después que pecador ya me dio remordimiento de conciencia y le digo yo mira son las nuevas máquinas modernas solo una hay en el país la compró el banco crédito se llama máquina grabadora y lectora de tarjetas magnéticas estas máquinas de estas máquinas compró una el banco de costa rica vinieron del banco de costa rica y del banco nacional a ver yo ahí haciendo la demostración y bueno y compraron las máquinas una cada secretaría y bueno no es por no es por echarme flores verdad pero hubo un momento en que me llamó vinieron otra vez del banco de costa rica y me dijeron hablaron con don rodrigo vianquini estaba don rodrigo vianquini me hablaron para ver si yo podía ir al banco de costa rica ayudarles porque tenían una presa de actas de junta directiva era don Boris Méndez el gerente del banco de costa rica y ahí caminó el asunto que lindas cartaguiadas pero advierto nos quedan cinco minutos nada más adelante quisiera compartir que no solamente nosotros estamos acá tertuleando un poco de la tejiendo historias de banco crédito agrícola y cartago aquí ya hay varios compañeros en David Live y quisiera no dejar pasar saludar a Alex Araya a doña Marlene Villanueva a don Erling Solano Katia Meneses que incluso nos cuenta una anécdota que dice que los cheques con que pagaban eran las secretarias de cada oficina que iban a cambiarlos vean la confianza verdad en sobrecitos a doña Ligia Rosa Morales también nos está acompañando por Facebook a Maynor Bonilla cajero de San José compañero querido Olga Olga Coto Rave Adriana Coto Oscar Santa María hay varios compañeros que nos están acompañando desde Facebook así que un saludo para todos ellos y nos están felicitando porque muy lindas las historias que están contando los compañeros y que nos hacen recordar esos bellos momentos desde hace años que hermoso un abrazo para ellos desde aquí nos queda muy poquito tiempo sé que hay mucho que hablar por ahí ando una propuesta en el ambiente como que de hoy en 15 hagamos otro nos comprometemos a venir y hoy en 15 porque es tanta vean ustedes que montón de cartagueadas lindas del banco crédito los cartagos somos progresistas ¿verdad? pregunto ¿saben ustedes alguien sabe cuál es la patrona del banco crédito agrícola de cartago? la virgen de la medalla milagrosa eso sí no lo sé a ver falta el por qué por qué la virgen de la medalla milagrosa ustedes lo sabían todos muy poca gente dijo que sí ¿quién lo agrega? María Marta ¿sí está teniendo la información o esperanza? bueno la promotora de la de que fuera la medalla milagrosa la virgen de la medalla milagrosa propiamente no lo recuerdo porque desde ese tiempo desde hace mucho tiempo o hacía mucho tiempo siempre celebramos en el banco las la fiesta de la virgen en el en el mes de mayo incluso celebramos una actividad muy bonita una visita de la virgen de los ángeles estando padre bueno una visita muy linda y después de esa visita de la virgen de los ángeles sí recuerdo que nos surgió la idea de que fuera la virgen de la medalla milagrosa la patrona en la época la gerencia de don francisco marín alvarado porque cuando se celebró la primera misa en honor a la virgen de la medalla milagrosa yo le dije a don francisco marín don francisco no tenemos mantel para ponerle al altar y don francisco marín me dijo encárguelo esperancita y se lo encargué a flori maroto una buena amiga era profesora del colegio en artes de artes este de la vigen verdad flori del colegio de monjas y ella confeccionó un mantel pintado preciosísimo con unos ramos el cáliz bueno lindísimo especial para para el altar y para la celebración de la virgen de los ángeles costó cinco mil colones no sé si me acuerdo ese mantel y de ahí en adelante siguió siendo la patrona del banco crédito María Marta si tiene la respuesta del porqué yo quiero enviarle muchísimos besos y abrazos algunos compañeros y compañeras que se dedicaron a atender a proponer y atender a la virgen según ellos mismos han escrito quien inicia con esta con este recorrido de la virgen y con con campañas de evangelización dentro del banco es don Ramón Álvarez Pisis se acuerdan de Pisis que lo quiero muchísimo a él y a su familia y besos ah bueno no sé Pisis él con otros compañeros empiezan a hacer propuestas para que para que se pudiera evangelizar de diferentes formas entonces aprovechan el mes de mayo que estaba próximo a la primera reunión que hizo con varios compañeros y compañeras para entonces proponer comprar una imagen que fue nuestra primera virgen peregrina la virgen peregrina iba de oficina en oficina ellos la compraron hubo una comisioncita ellos compraron ellos compraron la virgencita la imagen que fue la virgen de la medalla milagrosa y ellos la llamaban la virgen peregrina porque iba de oficina en oficina quienes quisieran tenerla y atenderla además porque entonces le llevaban flores le tenían candelita etcétera y empezaron también a hacer otro tipo de actividades como como los viacruces para Semana Santa como actividades para Navidad los portales que después se hicieron una tradición porque entonces hacíamos hasta concursos de portales pero también los rezos del niño que eran divinos ¿se acuerdan? cantados y bueno era una cosa divina y esplendidísima ¿verdad? eso fue parte bueno esa parte no me acuerdo don Chale pero también bueno vamos a hacer una cosa dale dale ay por supuesto y díganme ¿cómo se llama nenita? ¿cómo se llama Ana Gloria Alfaro? nenita que no me acuerdo ¿cómo se llama? María Adela ¿Marielena qué? bueno nenita lo dejamos para de hoy en 15 ya tenemos que ir cerrando nos quedan muchas cositas es en serio lo de hoy en 15 vamos a ver si tenemos espacio yo quisiera aprovechar nada más antes de cerrar otra vez para agradecerles y quiero que me den tres minutos nada más porque yo quiero que vean un recuerdo de hace 12 años pero quiero también invitarlos invitarlos a que nos acompañen en otras actividades que tenemos el viernes se celebra la fundación de la institución ya tenemos una actividad que como ustedes saben es limitada porque teníamos únicamente 100 espacios yo jamás creí que los íbamos a llenar y estoy tan feliz tan feliz de que sí y que lo sobrepasamos que les quiero contar de la actividad e invitarlos además a que el sábado vamos a estar en un programa radial de la palestra en radio sinfonola es el de Fernando Gutiérrez bueno la negrita perdón entonces ok es una emisora cartaginesa el martes vamos a estar en la universidad de Costa Rica en universidades en línea el miércoles nos interesa muchísimo que nos puedan acompañar a la asamblea legislativa vamos a hacer una actividad ya nos pidieron nos invitaron a hacer una actividad ya esta va a ser un poco más formal vamos a tener como expositores a Franco siempre dentro de la línea que hemos estado llevando hasta ahora el rescatar a la institución el valor de la institución entonces vamos a hablar nuevamente de historia con don Franco doña Lidia Rosa va a ser la representante de nosotros y vamos a tener un economista que va a hablar de la importancia del banco en el sistema bancario nacional la perspectiva país nos está invitando don Fernando Chacón no don Fernando Chacón el diputado es quien nos invita y doña Paulina Ramírez también de la mano de Randall Castro que es el compañero que ha estado moviendo el tema del fondo de pensiones en la asamblea legislativa entonces también vamos a tener una actividad de hoy en ocho que nos encantaría que pudieran acompañarnos porque también creo que parte del asunto es esto el que tengamos presencia el que sigamos sintiéndonos porque se ha movido muchísimo la comunidad cartaginesa con estas actividades que estamos haciendo ese le va a pasar el canal de la asamblea la otra cosa sí y lo vamos a hacer por Onda Unet también por supuesto vamos a estar lo transmitiendo también y para septiembre para septiembre vamos a tener del 10 al 28 de septiembre una exposición fotográfica acá en este mismo lugar este nuestro nuestro hogar ¿verdad? ha sido ¿verdad? aquí aquí exactamente es donde vamos a tener las actividades nuestras van a ser aquí don Rafa propone que hagamos que debemos continuar la tertulia yo creo que apenas estamos empezando a hablar y eso que Montoyita se portó bien hoy no tiene una idea hoy hizo 8 cómo se portó fue como otra onda ¿verdad? fue muy muy de muy de risa muy de vacilón ¿verdad? hoy ha sido hoy ha sido de orgullo y eso también es importantísimo el banco crédito agrícola de Cartago vive igual que Cartago y para cerrar esto les propongo algunos ahí está el micrófono alámbrico vaya pasando dicen el nombre buenas noches porque los que los están oyendo no saben cómo está aquí vamos diciendo buenas noches se lo que quiera un saludito cortito muy cortito muy así Gabriel Araya un saludo para todos 22 años de permanencia en el banco muy orgullosa de pertenecer a la familia Banco Crédito Agrícola de Cartago páselo muy bien buenas noches Jorge Montoya para servirle 26 años de trabajar en Banco Crédito y también darle las gracias al banco porque es lo que tengo se lo debo al banco y muchas gracias buenas noches Gerardo Sánchez yo trabajé durante 28 años en el banco crédito y igual que todos los compañeros le agradezco mucho al banco porque nos hizo crecer nos dio mucho y vamos a vivir eternamente agradecidos Ligia Monge yo trabajé 25 años en el banco y un saludo a todos los que están escuchando y no pudieron venir hoy Janine Campos yo entré en 1989 trabajé hasta 2005 y creo que como muchos aquí fuimos a conocer a Julio Peña como decía Oscar Calderón al nervio de la institución Julio Peña Carlos Meoño laboré para el banco crédito bueno a un compañero le dije hice acto de presencia en el banco 28 años y en la planilla estaba buenas noches Mario Sánchez Meneses laboré para esta bella institución que la sigo amando todavía laboré por 30 años y un saludo cordial para todos los radioescuchas bueno mi familia Coto Orozco Abarca yo soy un investigador aficionado de temas históricos del viejo Cartago no tengo ningún ligamen con el banco fui invitado por María y le agradezco mucho por ello nada más quiero decir algo porque realmente me nace mi padre de 93 años falleció en noviembre del año pasado y él se fue triste y molesto porque el único banco que él utilizó toda su vida fue el banco crédito y él no no concibió cómo puede ser que algo tan valioso no sólo para él sino para todos los cartagineses se nos fuera de las manos y repito él se fue triste y molesto no teníamos una respuesta que darle a él por esa por esa razón porque él religiosamente todos los meses todos los momentos oportunos en que él tenía que hacer un trámite bancario ahí iba haciendo fila al banco con mucho orgullo entraba por esa puerta y con mucho orgullo salía de esa puerta junto con mi mamá y bueno nunca tuvimos repito una respuesta buena para darle a él pero quería contárselos porque realmente a mí también ese sentimiento de él de tristeza y de pesadumbre por eso que ocurrió también me embarga a mí y pues no no quiero dar una nota triste pero sí quería decírselos porque realmente me nace del corazón y creo que es un sentimiento que de alguna manera también nos nos alberga y nos involucra a todos nosotros entonces quería contarles esa esa particularidad Muchas gracias Muy buenas noches Jorge Luis Bolaños laboré al banco durante 27 años y siempre tendré que agradecerles la parte de mis estudios universitarios en las personas ojalá que no se me olvide ninguna de don Alberto Campos de don Roberto Cosani don Carlos doña Lidia Rosa don Francisco Marín que estuvieron siempre conmigo me empujaron y eso me hizo crecer a mí mucho Buenas noches no fui empleada del banco no fui empleada del banco pero ahí hice todas mis transacciones todavía hasta el último día hasta que lo cerraron y me dolerá siempre ¿Tu nombre? ¿Qué nombre? Y vos mi nombre es Grace Fonseca para servirles sí laboré para la institución no hice acto de presencia durante más de 28 años y llevo al banco en el corazón Buenas noches mi nombre es Alexandra Piedra Madrigal laboré para el banco crédito 27 años también al igual que Bolaños muy orgullosa de mi banco muy orgullosa porque no solo fui a laborar muchas veces sino que también practiqué el deporte como el voleibol el baloncesto y muy orgullosa de haber pertenecido al grupo de baile Bancrédito que estuvo presente en el banco como por aproximadamente 11 años Buenas noches mi nombre es Marielos Portugués actualmente todavía estoy en planilla 25 años 25 años 8 meses y esperando ya el finiquito duele montones el banco a mí como a muchos de ustedes nos dio la facilidad de crecer profesionalmente entre siendo una oficinista hasta escalar a ser analista de crédito y tener el montón de conocimiento que gracias al banco he adquirido y a muchos de ustedes que fueron mis jefes doña Ligia cuando estuve en San José que fue cuando me enviaron para allá como analista de crédito Jorge Bolaños Flory que fue una de mis de mis maestras cuando ingresé don José que en paz descanse fueron los que me ayudaron a ingresar al banco porque entré como practicante después de tres meses hubo una oportunidad de captación de recursos con doña Sandra Barahona y después ya continuamos y aquí todavía en pie de lucha duele montones es un proceso desde hace un año muy muy duro para los que todos estamos muchas gracias mi nombre es Flory Fernández este trabajé laboré para el banco 24 años gozamos en mi familia porque siempre les digo que el banco no tengo como agradecerle todo lo que nos dio les digo a ellos y gozan porque les digo que hasta esposo ahí lo conocí y él también vivió y trabajó arduamente con mucho cariño que era como se trabajaba en ese entonces como una familia